Hola a todos vamos a hacer una mini clase la primera será de acuarela tenemos tres tipos de acuarela en pastilla que es la más corriente en tubo y estas que son líquidas que son con colores más potentes como por ejemplo estos colores son más brillantes estas son las acuarelas en pastilla y con estas son acuarelas de tubo no hay mucha diferencia vamos a utilizar un papel de acuarela que dina 3 280 gramos es un bloque económico que está muy bien porque viene bastante soja está bien de precio vamos a utilizar las acuarelas en pastilla y este pincel que es un pincel que se carga con agua pero bueno se puede utilizar cualquier otro pincel especial para acuarela tenemos dos botes de agua uno para limpiar el pincel y otro para coger agua limpia yo he hecho un dibujo aquí de unas hojas y utilizaremos un trapo de algodón entonces primero empiezo mojando un poco la hoja con un tono que ya tenía en el pincel de un verde y voy metiendo otros colores es una hoja como de eucalipto que tiene bastantes diferentes tonos entonces el secreto es tan ir arrastrando el charco de agua y bueno en la acuarela es saber utilizar el agua es cuestión de práctica y poco a poco se va se va aprendiendo con el pincel voy cogiendo un azul por ejemplo un poquito de azul y lo de agua directamente pues voy cambiando un tono más agaranjado voy inyectando un poquito de agua el secreto es no repasar muchas veces encima se lo irá arrastrando el agua hacia un lado hacia el otro e incorporando diferentes tonos vamos incorporando colores y vamos añadiendo los últimos retoques con un con una plumilla metiéndole algún con acuarela un poquito más oscuro y bueno este sería el resultado es una punta rápido de unas hojas i